Que se dice pues mi gente, bienvenidos a este nuevo video, yo me acabo de levantar con las mejores energías Hoy es día domingo y la idea del video de hoy es motivar a los pelados a que vayan a montar conmigo, a que vayan a entrenar La mayoría de personas siempre los domingos se quedan durmiendo, se toman el día de descanso, mejor dicho pierden el día La idea del video de hoy es que los parceros madruguen y vayamos a montar, vayamos a entrenar, a grabar, que aprovechemos la mañana Entonces es un hábito como bueno y la idea es que a otros también se les pegue ese hábito, entonces por eso los estoy motivando Voy a mandar un audio por el grupo, hay varios parceros, estos de Medallo y vamos a decirles, ya saben nos vemos en el artista Bueno hay más de unos emotivos, vamos a ver cuántos llegan, cuántos no les da pereza y se levantan, se bañan, se organizan y salen en la cicla Yo creo que más de uno, acá en Medellín son moraludos, les voy a mostrar todo el parcerito, vamos para la baneta, me voy a bañar y se fue Voy a sacar hoy las de 100 muchachos, entonces va Bueno ahora sí listos, vean ya me bañé, me lo vamos a salir y vean el día tan brutal que está haciendo Una belleza, apenas para montar, allí en el artista ya hay como varios, vamos a ver cuántos van Llegamos para acá el artista y hay varios parceros, véanlos Si madrugar o no Si madrugar, hay que madrugar, hay que madrugar y yo le ayuda Es verdad, ¿por qué no me quedo durmiendo mejor? No, la casa es muy aburridora, mejor salir a montar, hacer el zoom que nos gusta Es verdad, opino lo mismo, hay varios que quedan durmiendo porque en el grupo hay muchos Ahora les digo cuántos hay en el grupo, 66 Y acá vemos por ahí 20, la mayoría quedan durmiendo Hey muchachos, vean pues, dos parceros de Ituango Que vinieron a una carrera y me vinieron a saludar, háblalo, saludenme ahí Vamos a salir en YouTube muchachos A qué hora madrugó A las 7 Y eso, ¿por qué tan temprano? Porque sí, de pronto me cogí a la tarde y fue a venir acá A llegar al parche Yo madrugar o hacía, te pensaba que iba a llegar, yo madrugar o hacía, te pensaba que iba a llegar tarde ¿Y por qué no hay carón durmiendo? No, ah, porque me gustó usted ¿Qué pereza? ¿Y qué pereza que hay en la casa de allá? Hacemos nada, vamos a salir a montar chicos Sí No, yo no quería conocer a usted Ah, me lo vea, acá ya me tiene papito Vamos a montarlo de uno ¿Y usted a qué hora es madrugó? Yo madrugué a las 6 y media, yo viví en el 12 de octubre ¿Usted le tocó una madrugada más dura a usted? No, yo se me levantó a las 8 Para acabar todas bajaditas Más locos ahora la subida Vámonos ¿Y qué? ¿Qué es el madrugón? ¡Ey, bro de crimen! A tope Atentos hoy, que hoy la vamos a romper Contenta Ay, ay, ay Pero es vayas, es vayas Ay, ay ¡Toma! Tira por ahí un piquetito bien cabrón Ay, la buena ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 la pena la subida y no me imagino ahora la bajada vamos a bajar aburridos en una rueda ay me siento satisfecho de buena que visto acá nos parchamos un rato porque no aguanto bajar la vista está muy bonita pero la bajada va a estar excelente vamos a poner la cámara en la pechera y les voy a grabar todo en primera persona porque esa bajada va a estar brutal primero la parte de acá de troche ya el pavimento y esas curvas de abajo y por aquí no estamos acostumbrados a estos cosas yo sé que en peregras si aquí no pero siempre siempre pero esto fue sorpresa yo solo cargó un solo freno pero me tiré duro a la próxima hay que ir para otra más larga de la trocha y eso cortico media hora después siguen hablando de la trocha todo emocionado todo emocionado bueno ya terminamos trocha sigue pavimento vea pero también es bueno solo que ella tiene que tener más cuidado tenemos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos duro! ¡Estamos! ¡A tope! ¡Acá la gala es duro! ¡Acá la gala es duro! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!